La Asociación Internacional de Transporte Aéreo, IATA, advirtió de retos e ineficiencias a las que se enfrentará el proyecto del aeropuerto de Santa Lucía, entre ellos el que sea construido por la Secretaría de la Defensa. Alexandre de Juniac, CEO de la IATA, advirtió que resulta muy diferente construir un aeropuerto a una base aérea, la conversión de la base aérea. De Santa Lucía a un aeropuerto civil llevará tiempo y una inversión significativa, y los militares tendrán que adquirir experiencia en la gestión de un aeropuerto civil, algo muy diferente en comparación con una base aérea, opinó durante el Aviation Summit México. Vamos a demostrar que economía crecerá más, AMLO avancsicó la semana pasada, la Auditoría Superior de la Federación. ASF, reveló en su informe de la cuenta pública 2017 que la Sedena no tuvo la capacidad operativa ni técnica para construir la barda perimetral del que sería el nuevo Aeropuerto Internacional de México, N.A.I.M., al respecto, el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, SCT, Javier Jiménez Esprillú, reiteró que será el ejército el responsable de construir el aeropuerto. En Santa Lucía, se construyó en el sexenio pasado una barda que se le encargó a la Sedena y hubo irregularidades. Pero no podemos plantear que este sexenio también las haya, respondió el funcionario a este diario. Decisión de tres aeropuertos. Complica operaciones aéreas. La IATA también mostró su decepción ante la decisión del gobierno de Andrés Manuel López Obrador de cancelar la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de México, N.A.I.M., Alexandre de Juniak indicó además que el plan de un sistema de tres aeropuertos dificultarán el negocio de las aerolíneas y tendrá un impacto en la economía mexicana, la implementación de una solución de tres aeropuertos presenta grandes desafíos técnicos y comerciales. Líder sindical ve condiciones para ir a huelga en Walmart a sí mismo, hizo un llamado al nuevo gobierno para que dé a conocer lo antes posible el proyecto de operación conjunto de la base aérea de Santa Lucía, la terminal de Toluca y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, AICM. Peter Cerda, vicepresidente. Regional para América de IATA pidió que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador presente a las aerolíneas el plan aeroportuario para el Valle de México lo antes posible. Indicó que sin esta información y sin el apoyo federal, las aerolíneas no pueden cumplir sus expectativas de crecimiento.